Llevamos como dos o tres meses que las criptomonedas no le están pasando bien el caso es que hay un restaurante en california y cuando se hizo toda esta onda de las criptomonedas y empezó a hacerse algo un poco más conocido y más popular porque las criptomonedas llevan mucho tiempo de mercado pero sólo hasta hace unos 2-3 años se han empezado a ser realmente populares pues bueno empezaron con un negocio que estaba precisamente aprovechándose de hype por las criptomonedas para lanzar un restaurante el cual se llama Bored Anongri en honor de obviamente los famosos NFTs de los Bored Family que son los simios que perdón aburridos que hemos visto en todos los NFTs como por ejemplo este que es el de la cuenta de hecho de este restaurante y pues al principio todo estaba bien una de las gimmicks o las novedades que trae este restaurante es que te permitía hacer pago con algunas criptomonedas y pues esto es obviamente para seguir promoviendo el uso de esta moneda de cambio y que también pues tú tuvieras una forma de utilizar tus criptomonedas en algo más común que se hiciera algo más común para que la gente empezara a utilizar este método de pago como pues como se utiliza cualquier otro método de pago actualmente ya sea por ejemplo compras en efectivo compras con tu tarjeta crédito débito con paypal en apple pay samsung pay todos diferentes formas que tenemos de comprar y pagar las cosas pues bueno querían que los en los las criptomonedas se volvieran algo así de común y obviamente también entrando con el tema de los NFTs con el nombre del restaurante y pues vaya a ser como que este es un lugar para los cripto bros estos muchos le llaman cripto idiotas por razones que pues bueno son bastante evidentes y pues este es el concepto del restaurante el caso es de que pues debido a que las cosas no están saliéndole bien ahorita últimamente ni tanto al mundo los nfts que lo vamos a ver más adelante como al mundo de las criptomonedas pues decidieron que en ese restaurante pues si se apoyan mucho las cripto monedas pero dijeron saben que y ya no aceptamos pago en las cripto monedas como pago mejor dólares de verdad dinero real que si está justificado y que es más estable en una moneda que a lo mejor el día de hoy vale lo que vale 20 dólares y mañana vale cinco centavos de méxico entonces este pues si es muy volátil entonces ahí está la nota no se ha dado eleva es revelado la razón oficial del cambio de que ya no acepten el pago con cripto monedas pero vaya es que es bastante obvio si has estado atento a la tecnología en los últimos dos dos o tres semanas dos meses quizá pues hemos visto que las cripto monedas no están pasando por un buen momento quizá más adelante le punden quizá no eso es algo que se lo voy a dejar a los que realmente sepan de esto pero de momento los únicos lo único que podemos hacer los que no estamos metidos en el cripto mundo pues es burlarnos del mami porque no nos afecta y es divertido entonces pues bueno ahí está la primera de las notas random un restaurante que pues muy cripto bro y muy cripto lo que tú quieras pero que al final cuando vieron que ya empieza lo de verdad que empieza ya la crisis real pues dijeron ya no queremos quinto monedas queremos dinero de verdad del que sí vale y de que es más estable de que si nos podemos alimentar nosotros y nuestras familias y pues lo de las cripto sabe lo dejamos para después también no creo que su beneficia muy valuable pero bueno ahí está este restaurante que se estaba ya con un modelo de borde a hungry pero bueno qué opinan ustedes de este tema de este restaurante que deja la de aceptar cripto monedas como moneda de pago en favor de dinero de verdad vamos a ver qué opinan en la caja de comentarios y vamos mandando los saludos de los que han ido llegando y